A mí me encanta la gente que va por lo suyo. Ajá. Y va por lo suyo. Claro. Obvio. Aparecer, hacer, mostrar su talento. Hacer el show. Por favor, que no cantes y se enamoran. No seas así. A ver, Tomasito de mi corazón. Hay un romance que está dándote a hablar. ¿Qué? Hoy día tú tienes que... No, no, no. Un ratito, Carlota. No vendas humo, por favor. Pero ¿por qué, hijita? Hay un romance. O sea, se dice que es romance, que yo particularmente no creo, o puro show. ¿Qué es lo que está pasando entre Nelly y Nelly? Pero es romance, pía. Porque acá estamos con hombres directos, modernos, con los que vamos a poder conversar luego de ver este video. ¿Está bien o no? Hermoso. Sí, hermoso. Hermoso, acabo de decir. Un ratito antes de lanzar. A ver, ¿a ti qué te parece? Hermoso. Ya, pero ¿te parece que es cierto o que es puro show? Yo creo que se abre la posibilidad de que tenga un programa allá en Argentina. Buena idea, buena idea. Está bien, buena idea. ¿Un programa de qué le darías a Nelly? De lo que quiera tener. De lo que quiera tener. Ahora, él sabe mucho, Carlitos sabe mucho de edades porque él también tiene bandas diferencias. Que la edad no sea un impedimento. Claro, la edad no es un impedimento, obviamente, ¿no? Oye, nunca. Claro, lo dices tú, sobre todo. Claro, nunca. Obvio, obvio. Es tu chibolita. ¿Tú chibol, ahí? Sí, claro. Si a Nelly le gustan los chicos, aquí estoy dispuesto también. Mira, vete, vete. Mira, vete. Sin vergüenza. Pero, ¿tú sabes que 63 y 31? ¿Te hace ruido o no? No. ¿Por qué? Para nada. No, para nada. Para nada. Ah, qué moderno. Es más, yo acabo de tener una novia más que mayor que yo. Ah, mira, a ver. En la ficción, claro. Claro, claro. Imael, ¿te puedo decir algo importante, por favor, Imael? ¿Qué cosa? Ven a mi casa esta Navidad. Uy, en la Navidad. Mejor en Halloween. Pero tú, Rafael, ¿te opinas? Tía, estamos hablando... Ahora que estás solo. Ah. Oye, ¿tú estás solo, en serio? Pero Rafael no puede opinar, pues. Y a mí me parece un poco raro ya tanto tiempo solo. Pero, pía, Rafael no puede opinar. Voy a tener que subir. ¿Puedo hablar del tema después de hablar de mí? Sí, sí, sí. Porque yo sé que Ronald ya me está queriendo poner acá. Pero Ronald no ha dicho nada, el director. No, no ha dicho nada. Es Milet Figueroa, por Dios. No tiene como hacer show. Mira, ¿sabes lo que me ha dicho Ronald? A ver, ¿qué? No, no, ya. No, te voy a decir un ratito. Pues déjame. Chimea, chimea. Tú lo pones en las mesas y lo uno que quiere darle poder. ¿Cómo son son? Que está enamorado Rafael Cardoso. ¿Pobre chico? Escúchame una cosa. Pobre chica, ojalá se dé cuenta. El tema es Tinelli y Milet. 6-3 con 31. 6-3 con 31. Es Milet Figueroa. No tiene como hacer show. Mira, ver a una mujer de esa y estar soltera y no querer nada. Es que eso no es en discusión. Milet es impresionantemente bella. ¿No? Tranquilo, Valdón. Cuervazo, regia, todo. Pero esa es la pregunta. Si es amor o puro show. Eso. ¿Tú qué crees? Ay, por favor, no hay como hacer show con ella. Mira a Milet Figueroa y quiere tenerla a tu costado. ¿Qué? Es un mujerón. No, eso sí, pero obviamente Tinelli es un maestro. Y los argentinos también lo son, ¿no? Son los maestros del show. Pero una pregunta. Y eso no lo podemos negar. ¿Ustedes creen que Marcelo Tinelli es idiota o qué? Eso. Eso es lo que me dicen. Entonces, punto número uno. Punto número dos. Seguro va a coincidir Tomás conmigo. Claro. A mí me encanta la gente que va por lo suyo. Ajá. También, pues. Va por lo suyo. Claro. Obvio. Aparecer, hacer, mostrar su talento. Hacer show. Por favor, que no cante si se enamora o no se enamora. También, no se asa. Carlitos. No, no. Algo quiero decir Tomás. Carlitos. Algo quiero decir Tomás acá. Carlos, por eso te admiro, Carlos. Por eso te admiro Tomás. Pero que baile sí. Que baile sí. Que le haga bien y que vaya por lo suyo. O sea, aquí lo que yo veo es una pata que va por lo suyo. Y ya lo hizo. Y lo suyo es, quiero aparecer en la televisión argentina en el programa del conductor más bravo. Ya, ahí estoy yo. Si tengo que vacilar, hacer el show, gileármelo, lo que sea, lo voy a hacer. Simplemente, ella le corresponde por el show, él está jugando a eso y listo. Perdóname, pero... Eso es. ¿En qué programa estamos? ¿Esto es un show? El programa de Tinelli es un show. Sí, es un show, pero no tan show, no tan show. Eso ya es el re show. Oh, no, no, no. Ogaldo, se escucha. Tú me estás diciendo... Nos vemos en Cuarto Poder, ¿ya? No, 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 no te vayas, Carlitos. Carlitos, no te vayas. O sea, ahora todo el mundo usa calzón con bobos en este canal. No, ya pues. Tranquilo, a todos, ¿qué pasa? Pero, fija, hay que preguntarle a Tomasito Angulo también. Tomás, 63 contra 31, cuéntanos tú. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos Galdós. ¿Ah, sí? Claro, porque esto es un show de entretenimiento, pero también es un show de entretenimiento emocional. A la gente le encanta ver estos romances, el amor. Pero también es cierto, también es cierto que en muchos shows se ha dado realmente ese tipo de romances en la vida real. O sea, no... Y traspasan, traspasan. Y no, de, de, ay, no, y de un showcito y después ya... O sea, ¿quién sabe lo que puede pasar al final? Ha pasado también, por eso es la pregunta. Mirá, mirá a mi esposa, mirá a la esposa Ismael. Estamos jugando a eso. Ah, ya, si quieres yo también entro en ese juego. No, tú no, tú no. Tomás, ese es el juego. Ese es el juego. Pero Carlos... A ver, es un show de televisión. Tinelli tiene claro lo que es un show. Milet mueve muy bien al show. Vamos a jugar al show, punto. Si se trajinan o no se trajinan off the record, tema de ellos. No. La cosa es que está funcionando ahorita. Está bien. Qué bueno. Pero eso sí, por favor, maquillaje y mucho maquillaje para la mamá de Milet. ¿Por qué? No se hace así. ¿Qué te pasa? Lo necesita porque si no sale toda pálida, demacrada. No, no, no. Te vas del programa. Mira, una vida. Hay muchas cosas. Te vas del programa. Sale demacrada la señora, necesita maquillaje. Te vas del programa. Más respeto, más respeto. Está faltando el respeto. Ah, no, se me va a saber. Necesita maquillaje. Pero escúchame una cosa. Hay muchas cosas que se dicen también que no son ciertas. Claro. Porque si digamos el maquillaje no fuera, también eso es un show. Porque hay que levantar por todos lados. Exactamente. Pero escúchame, si soy Milet y es un Tinelli, yo creo más en el amor. Es Tinelli. Si estoy en tu programa contigo, hago show. Porque no me atrae nada. Pero Tinelli es Tinelli. Obviamente. Obvio. Él sí. Yo hago show con él y hago rey, pero es Tinelli, hijo mío. Pero está claro. Tinelli, ¿por qué crees que convoca a Milet Figueroa? Porque saben que es una persona que va a entrar en el juego. Además de que Milet llegó a Argentina, o sea, lo que se ha hablado es maravilloso. No, y mientras tanto, Milet está siendo súper conocida en Argentina. Porque es un show. Además es hermosa. Porque tienen que mentir, no va a decir. Dejemos de hablar, por favor, de Tinelli y Milet. ¡Gracias! ¡Gracias!